Nos vamos directamente a ese ataque que ha habido a Israel. Vamos a ver dos imágenes bastante importantes. Primero, una imagen de cómo han atacado con misiles balísticos la capital y otros lugares del pueblo judío. ¿Qué es lo que no? Lo que no, acuéstai con ahí un patto, están en lasabelas. ¡Leравляvale! ¡Wua wow 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 wow! ¡Wua! ¡Wua wow wow! Acáble lo teníamos otra vez dentro de este marido. Tocmín, austí con ahí me a mánd 2019 Aimele, aimele, aimele! ¡ividad,ётся樂! ¡A esta Herrera! ¡уститьøxvi! ¡ sean jemas! ¡No, no, no, no! ¡iarán, observeme alrighty! Ahí tenemos las imágenes, amigos, pero vamos a ver una imagen muy impactante, cómo le ha caído el resto de un cohete a una persona. Pues ahí tenemos. Señor Dalmau, un ataque brutal de Irán a Israel como respuesta a la muerte del líder de Hamas y el líder de Hezbollah. Bueno, lo del líder de Hamas y de Hezbollah, mis fuentes en ese momento, además así me lo han dicho, estaba ya programada. O sea, no es una cuestión nueva, puesto que estaba programada desde el ataque de los Buscas, todo esto estaba programado con años de antelación, lo que pasa es que se ha producido en este momento. Evidentemente se ha roto ese escudo antimisiles que teóricamente parecía impenetrable en este momento. Esta noche han caído misiles directamente, no sé en qué zona de Israel, porque tampoco nos lo van a contar, puesto que estamos dentro de lo que sería una guerra híbrida y en este momento, cuando hay una guerra, cualquier tipo de guerra, siempre hay una víctima que es la verdad, ¿no? Y entonces en este momento no sabemos en qué zonas ha caído. Pero lo que sí sabemos es que son misiles ya de tercera, cuarta y hasta quinta generación. Son misiles ya más adelantados y que el escudo que tenía antimisiles Israel, en este momento no está funcionando tan impenetrablemente como ellos decían, que en torno a un 80 o al 100% era absolutamente impenetrable. Cuestión que era muy difícil de creer. Dicho esto, también existe otro componente fundamental. Hay muchos de los misiles que han sido disparados, pero otros tienen el objetivo directo de gente que se encuentra dentro de Israel y que con láser, con mira láser, está dirigiendo estos misiles para que vayan a su distinto objetivo. Y este es el verdadero problema. Probablemente en Israel estén infiltrados también gente de Hezbollah o de Hamas. No lo sabemos, pero en este momento la capacidad que tiene tanto Irán o pueden tener incluso los terroristas islámicos, no la conocemos tampoco, porque no se ha llegado a una cumbre de guerra total para poder conocer cuál es la capacidad de un lado y del otro. En este momento hemos visto los primeros golpes, esto es como un combate de boxeo, estamos en los primeros rounds de este combate, pero yo entiendo que aquí hay un tremendo problema, que los Estados Unidos en este momento están dando la cobertura tecnológica a Israel para crear ese escudo antimisiles y esta cobertura tecnológica de alguna o de otra manera está fallando. Quiero decir con esto que no es tan impenetrable Israel como ellos pretendían, como no lo fue en un primer momento ante el ataque terrorista que originó todo esto. Es cierto, pero no es una cuestión de que sea impenetrable, es una cuestión de magnitudes. Claro, bueno, también. Es decir, si te lanzan 200 o más misiles balísticos, pues hombre, tú tienes unos medios que no son suficientes para una dimensión, es un ataque de esa dimensión. Importante el anuncio que ha hecho Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de anunciar que va a intervenir directamente y va a derribar por sus propios medios y todo lo que tenga disponible todo arma o todo misil que provenga de Irán, si no más allá. Si no más allá. Esa es la advertencia que acaba de hacer Estados Unidos. Es decir, ojo, no es un farol, no se va a plantar ahí. Hay una cuestión que hay que entender para los memos, no hagan casos de los memos de la izquierda que están del lado de los terroristas porque ellos quieren que nosotros muramos, es decir, que todo esto se vaya, dicho en castigo, a la mierda. Porque ese es su sueño y su ideal. Es decir, pero no se confundan. Si Israel cae, si Israel cae, los siguientes en caer vamos a ser nosotros. Que nadie lo tenga, tenga la menor duda. Es decir, esto empieza en el sur de Europa. Israel se cae y esto empieza en el sur de Europa. Esto mismo que estamos viendo ahora en Israel empieza en el sur de Europa. Eso no es alarmismo, es algo que cualquier persona que sepa de geopolítica tiene que tener clarísimo. Clarísimo. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Por eso, Pedro Sánchez y compañía, Pedro Sánchez y compañía, no eso de engaza, no hay que tolerar nada más, se acabó. Se acabó. Usted lo que tiene que decir y cualquier persona, cualquier persona responsable, lo que tiene que exigir a Hamas, Irán y compañía, es que el cese inmediato de cualquier acción violenta. Ese es el principio del fin de esta guerra. Para empezar y por dar información, han caído en Jerusalén y en Tel Aviv, entre otras ciudades. Es decir, no ha sido cosa de poco Jerusalén y Tel Aviv. Bueno, porque son las ciudades a las que se han dirigido. Pero quiero decir que no ha caído en un pueblo perdido del desierto. No, 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 no. Eso es lo primero. Lo segundo, esto es como, ¿os acordáis del día que cayeron las Torres Gemelas? Pues que la gente tenga muy presente que aquí hay un antes y un después de esto. Hay un antes y un después de esto. La prueba es lo que acabas de decir. Que Estados Unidos se va a poner firme y Estados Unidos, estoy hablando del presidente actual con Kamala Harris a la cabeza, que es la que se supone que se va a presentar contra Trump. O sea, han dicho hasta aquí. Porque lo que se está haciendo y lo que se está cociendo en esa parte del mundo es tan peligroso que nos va a llegar a Europa, como no lo paren. Nosotros estamos vendidos. Como no lo paren. Europa, además, es un ente que militarmente, el otro día leía cifras, para que la gente lo entienda, los alemanes tienen munición si hubiera una guerra para un día. Eso es el ejército alemán. Que en los presupuestos, además, que están rehaciendo también en Alemania, quieren acabar con estas cosas. Y dicho esto... Espérate que la mitad no esté caducada. Claro, bueno. España, ni os cuento cómo puede estar el ejército, porque seguro que igual que yo, tenéis bastante descontactos dentro del ejército y os pueden contar barbaridades de lo que hay en este país. Y de cómo está el armamento y de cómo trabajan nuestras fuerzas y cuerpos, en este caso los militares. Pues en la precariedad absoluta. En la precariedad absoluta. Porque también quiero denunciar una cosa, que es que no se dice. Nosotros tenemos soldados en el Líbano, Jesús Ángel, que están en la más absoluta mierda ahora mismo. Y abandonados por el gobierno español. Lo que pasa es que esta gente no se queja. Y a lo mejor deberían de salir quejándose. Porque ni pueden pegar un tiro, ni pueden hacer absolutamente nada por gente que hay allí española también. No les dejan ni moverse. Lo único que están pensando es, políticamente hablando, ver cómo se traen sin que nadie pase nada. O sea, pasando de puntillas y sin ponerse esto. Y les están pasando misilazos por encima. No, es que la situación es exclusiva. Es que es muy complicado. Y cuando os digo esto, Israel va a dejar probablemente Irán como, vamos, lo va a dejar como un camponero. Ha puesto un tuit el Mossad en Twitter, el NX, antes Twitter, con unas imágenes estupendas, una perfección de alta resolución aéreas de la mayor central hidroeléctrica del país, de la que depende medio país. Y está diciendo, al no entender, bueno, pues el siguiente objetivo va a ser que la mayor y principal central hidroeléctrica de Irán nos la vamos a pulir. Claro. Nos la vamos a pulir. Es decir, entonces, Estados Unidos, es muy importante el paso de Estados Unidos porque ya no es que proporcione apoyo técnico más... No, no. Es que ellos mismos, con sus propios... Van a atacarles. Claro, unidades presentes en la zona a través de la flota que tienen allí presente, en el momento dado van a intervenir y ya están interviniendo. Y por último, un mensaje, perdóname, a los progres del mundo, que no se equivoquen. A los mal... A los progres y rugidos del mundo. A los mal nacidos, porque no es otra cosa. ¿Dónde están todavía los secuestrados que empezaron, que están vivos, ¿dónde están? Pedir que les suelten, eso es lo primero. Y ya no hablamos de las imágenes que acabamos de ver de dando misilazos a los israelíes, que no sé qué pintan en pegar misilazos a alguien que son cuerpos de paz. Hay pistoleros también, hay cusileros actuando en terreno en Israel que están matando gente. Claro, matando gente igual. Que se sirva hasta ahora siete personas. Se han matado seis personas. Pero es que se nos olvida que estos animales tienen secuestrados a personas. En Israel existen comandos, repito, comandos de Hamas o de Hezbollah, no se sabe, que ya están cometiendo atentados. Pero aquí hay otro problema fundamental. ¿Dónde están las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que están mediatizados por la izquierda y además por el lobby demócrata de Washington? Y aquí yo echar de menos a las falanges cristianas libanesas que eran la autoridad palestina para poner orden a Hamas y poner orden a Hezbollah. Y una vez que acabaron con las falanges libanesas de Amino o de Pierre de Gemayel, vino Hamas y vino Hezbollah. Repito, la geoestrategia que tenemos en este momento gira en torno a un conflicto que creo que va a ser muy difícil de parar.